Ya no tengo miedo de ir a mí Ya no pierdo el tiempo llorando en esa mente La torre del aliento no lo vamos a cumplir Y acordarte de todas esas necesidades Que me arrepentí en ti No sé qué ocurre en ti Nos vamos todos mejor La torre del aliento no lo vamos a cumplir No sé qué ocurre en ti Nos vamos todos mejor La torre del aliento no lo vamos a cumplir No sé qué ocurre en ti 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video